Para mí, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda Tu sufrimiento, tu alivio de padecer Viviendo una existencia siempre llena de dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontrara un alma como la mía Cuántas cosas secretas me contarían Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo di y crece todo con su mirada Un alma que embriagase con suave aliento Que a regresar me sintiera lo que yo siento A veces me pregunto qué pasaría Si yo encontrara un alma como la mía Un alma que embriagase Con suave aliento Que al besarme sintiera lo que yo siento A veces me pregunto qué pasaría Si yo encontrara un alma como la mía Me pregunto qué pasaría Gracias.